¡Woohoo! Ladridos maullidos por aquí con una actitud decembrina, es decir, del mes de diciembre, que es la actitud que tengo creo que siempre, ¿no? Ustedes estarán cansados de mi actitud. ¡Woohoo! Pero feliz de que estén por aquí acompañándonos desde cualquier plataforma que nos estén escuchando. Esto es Animales 360, soy Xiomara González Copea, y es muy importante que tengamos claro que en estas fechas prácticamente es la fecha o las fechas en las que más se nos pierden nuestras mascotas, acompañadas también con la época de Halloween, que es cuando también acostumbramos a dejar esas puertas abiertas, cerrarlas por recibir visita, ahí aprovechan nuestras mascotas, se escapan y muchas de ellas no tienen, por ejemplo, el collar con su identificación y ahí empiezan los traumas y la pesadilla de la Navidad, la que se suponía que fue una época bonita, termina siendo para muchas personas, sobre todo dueños de mascotas, muy, muy dramática. Así que pendiente, perro caliente con eso, sobre este tema, sobre esta época y los peligros, para que estemos, como digo, siempre, con mucho cuidado y precaución, estaré hablando en este programa de hoy junto a la doctora Marta Sánchez M.D.N. Esto es Animales 360. El episodio, capítulo, tema de hoy, las fiestas y nuestros animales, precauciones, prevención que podemos hacer si llegan a contaminarse o a, de alguna manera, ingerir algún producto inadecuado que hemos dejado por ahí, incluyendo la marihuana. Personas que deciden pasarla mejor de lo normal en esta época, deciden dejar un poquito de marihuana sobre la mesa, el perro, el gato, lo consume. ¿Qué pasa con eso? Para esto tengo conmigo a Marta Sánchez M.D.M. del Animal Health and Rehab Center, aquí en Miami, donde producimos Animales 360. Gracias, Marta, por estar aquí. No, gracias a ti por invitarme. Es un placer estar aquí. Me encanta, porque Marta es la que nos responde esas preguntas que muchos de ustedes nos han hecho a través de las redes sociales, que aprovecho de decirlas, Xiomara Radio TV, también en Animales 360, eso a través de Facebook y esos e-mails que me han enviado con mucho cariño, algunos sugiriendo cambios, y lo agradezco con el alma, cualquiera que haya sido el motivo de haberme escrito, pero una de las razones por las cuales me escriben a info.animales360.com, que lo pueden hacer cuando quieran, es precisamente esas preguntas que a veces yo no logro contestar con total profundidad, porque obviamente veterinaria no soy, creo que sí, soy experta, muchos años expuesta al tema, pero en este caso creo que Marta sería la apropiada para profundizar, digamos, clínicamente en estos temas que ustedes han tenido tanta inquietud. Uno de ellos, Marta, es la fecha. Empiezan los animales a consumir cosas que nosotros también consumimos, por ejemplo, son las 12 de la noche y todos comemos, o muchos de nosotros los latinos, tenemos la costumbre de comernos esas 12 uvas. Y le damos una al perro o al gato porque dicen que también te vaya bien a ti el año, ¿no? Pide lo que quieras. ¿Qué pasa con esas uvas, Marta? El problema con las uvas y las pasas, que es lo mismo, pero deshidratado, es que especialmente en los perros, más que en los gatos, causa fallo del riñón agudo. No se sabe por qué, no se sabe qué molécula es la que lleva a ese problema. Y tú verás personas que tiran, pero si yo a mi perrito le doy una uvita o dos uvitas y nada pasa. Lo que pasa es que el efecto de la uva varía según el individuo, según el animalito. Entonces puede que un perrito se coma tres y tiene fallo agudo inmediato y otro se coma tres y nada pasa. Entonces es mejor evitar darle las uvas. En mi experiencia, lo que yo veo es que los perros, que son golosos, se roban no tanto las uvas sino las pasas porque son dulces y le gustan. Y las pasas no se comen una o dos, se roban la cajita entera de las pasas. O se comen en las navidades el pan con pasas, que todos nos encanta y los tenemos en la casa. Y eso va a terminar en una visita a la clínica de emergencia, que probablemente va a ser costosa, porque las clínicas de emergencia son más costosas. Entonces es mejor evitar las uvas y las pasas totalmente. Ahora, muchas veces vemos en la lista, por ejemplo, los humanos, que tendemos a reflejar, o sea, a pasar o a transferir lo que nosotros consumimos, pensamos lo que pensamos que es bueno, pensamos que es bueno también para los animales. Y esto incluye las frutas, incluye algunos vegetales. Y volviendo al tema de las frutas, uno escucha hablar de una uva o de una uva pasa y inmediatamente cree que es apropiado darlo porque estamos hablando de algo natural, algo que aparentemente es sano, es verde, ¿no? Entonces, bueno, por ahí tenemos ese detalle de la confusión, ¿no? Entonces, para que tengan claro, las uvas y las uvas pasas son las que son inapropiadas. Pero, por ejemplo, las otras frutas, por ejemplo, los berries. Las berries, que no sé cómo se dice en español, pueden ser, son seguras. Hay un mito de que si le das una fresa a un perrito va a tener problemas. Eso no es cierto. Quería comentar un momentito que habías dicho que nosotros pensamos que lo que es saludable para nosotros es saludable para los animalitos. Es un comentario muy importante porque eso es un error. No necesariamente lo que es saludable para ti es saludable para tu animalito. Y ahí hay un gran problema con las nuevas dietas de boutique, de designer para animales que tienen ingredientes que le hace falta un aminoácido que es necesario para los perros y los gatos y no para los humanos. Y estamos teniendo problemas con eso. Así que no pueden extrapolar de que lo que es bueno para ti es bueno para tu mascota. Definitivamente. Y también por eso quise aclararlo. Entonces, pues, volviendo al tema de los berries, que tengan claro que se pueden comer, por ejemplo, el melón. Lo pueden comer, pueden comerse las fresas, pueden comerse el blackberry, el strawberry en inglés. O sea, con eso no hay problema. Son todas muy seguras y de hecho a ellos les gusta. Y el melón de agua, a mí me encanta dárselo a los pacientes como un premio. Eso tú lo cortas pequeñito, lo pones en el congelador y es el mejor premio. A ellos les encanta. La banana también positiva. También. Ok, muy bien, pero no exagerando. No, claro, todas esas frutas son altas en azúcar. Por supuesto. Cuando se intoxican con algo, ¿tienden los animales, por alguna extraña razón, a comerse el césped, el pasto, la grama? Tú sabes que algunos, eso es un gran misterio. A algunos animalitos les gusta comer el césped porque les gusta y después lo vomitan con un poco de saliva. Y no tiene que ver nada con trastornos gastrointestinales. Pero hay otros que sí, que cuando tienen un trastorno, dolor abdominal o comieron algo que les está cayendo mal, que causa acidez, sí comen la grama. Así que si tú ves en tu casa un vomito de saliva con un poquito de grama, chequea a tu animalito, probablemente comí algo que no debería. No quiere decir que tienes que correr al veterinario, pero acoteja, mira a ver si tiene apetito, mira a ver si vomita de nuevo. O sea, puede ser que es una manera que el mismo está tratando de desintoxicarse, de soltar. Puede ser, hay muchas teorías, pero en mi experiencia, practicando tantos años, si yo veo muchos de los que vienen con problemas gastrointestinales, el primer queja del dueño, me está vomitando grama, he estado comiendo grama o pasto. Ok, otro tema de las fechas, por ejemplo, los fuegos pirotécnicos. Muchos animales padecen, por ejemplo, de condiciones cardiovasculares. El estrés les puede provocar de repente que se acelera el ritmo cardíaco. Y por consiguiente, te pregunto, ¿podría provocar esto un infarto? ¿Es real? Xiomara, ¿sabes que tengo un paciente que murió de una teca al corazón por los fuegos artificiales? Una perrita viejita, paciente del corazón. Tristemente, el dueño llegó a la casa y había muerto por el estrés. Es bien importante minimizar el estrés por los fuegos artificiales. Y hay un país, ahora no me acuerdo cuál, de repente, ¿tú te acuerdas? Que los prohibieron. No sé si es Canadá o Inglaterra prohibieron los fuegos. Definitivamente China no es. No, no es China, porque ellos hacen dinero con eso. Pero hay uno que los prohibió y yo quisiera que en Estados Unidos los prohibieran. No que los prohibieran, que los tienen sin sonido. Ok, no sé cuál país, pero sería interesante, ¿no? Aparte que la tradición de los fuegos artificiales, se me hace, bueno, esto es pasar a otro tema, pero es como para espantar malos espíritus, que en Estados Unidos hay uno que otro por ahí que hay que espantar. Pero bueno, otro tema que está relacionado con el fuego, precisamente, Marta, es las velas. Tendemos a prender velas. Y a mí me preocupa, por ejemplo, el gato. El gato que está paseándose por toda la casa, la cola, tumba y el incendio que provoca esa cola. Sí, lo más común que vemos no es tanto la cola, sino los bigotes. Porque los gatos van a mirar la vela y tratar de tocar el fuego con la patita y se la acercan para olerla. Y entonces los bigotes son largos y se le queman. Y tú sabes que el gato estuvo cerca de una vela porque se le enrizan las puntas de los bigotes. Se le ponen bien corto y se le enrizan. Y ese es el primer síntoma. Y ellos no aprenden. Prendes otra vela y vuelve y se acercan para olerla. Sí, a las velas hay que ponerlas bien fuera del alcance de los gatitos. Mira, quiero volver a, y esto es un paréntesis rapidito, volver al tema de los fuegos pirotécnicos. Roma fue la ciudad que prohibió la pirotecnia nochevieja y es precisamente para proteger no solo a las mascotas y no también a los humanos. Así que eso lo vetaron, los fuegos artificiales y todos estos cohetes y todos estos artefactos que explotan y asustan tremendamente, como lo decías tú, a los animales. Y quedándome en ese tema, Marta, también tendemos a darles medicamentos que usamos los humanos, también tendemos a dárselos a los animales. Por ejemplo, sentimos que tienen un dolor de estómago y vamos con el Pepto-Bismol, ¿no? Sí. O de repente una herida y tendemos a darle, qué sé yo, el Neoprofén. Y ibuprofén es uno de los... Mira, el clásico es el Pepto-Bismol y yo lo sé porque vienen los animalitos a la clínica y tienen los labios rosados. Y yo le pregunto al dueño, ¿le diste alguna medicina? Siempre me dicen, no, Pepto-Bismol todo el mundo lo tiene en la casa. Y ibuprofén es bien común también y el problema con ese medicamento es que causa úlceras en los animalitos y puede causar fallo de riñón y vómitos y diarrea. Ese es uno que nunca deben dárselo. Tilenol también se lo dan. Todas estas son cosas que no deben darle. Yo creo que si quieres darle algo en la casa, antes de darle, llama al veterinario, es una llamada, toma 10 segundos y pregunta si es seguro dárselo. Incluyendo de repente ese Pepto-Bismol porque por muy inofensivo que parezca muchas veces tendemos a mal diagnosticar, ¿no? Porque también lo que vemos en ellos es de acuerdo a lo que nosotros sentimos. Vemos cara de dolor de estómago, tiene dolor de estómago. Sí, sí, el Pepto-Bismol no le va a causar daños, no es peligroso. El problema es que las heces fecales que produce el perro van a ser negras, el Pepto-Bismol las pinta de negro. Entonces le está dando al veterinario un síntoma que no es real, porque entonces el veterinario vive eso y se cree que es que ha sangrado en el intestino, por eso están negras. Pero el Pepto-Bismol en los animales no es tan efectivo como en los humanos. Y de nuevo es lo mismo que dijimos antes, que los animales no son humanos, no puedes extrapolar la comida, no puedes extrapolar los tratamientos. Tienes que hablar con un experto, un doctor. Ahora, donde sí debemos tratarlos como humanos es en el momento del cuidado y de la prevención a ese escape que hablábamos al principio del segmento. Y es que estamos dejando las puertas abiertas, Marta, y se nos están escapando nuestras mascotas. Y como si fueran niños debemos también prevenir eso, uno no le deja la puerta abierta a un niño de tres años, pues prácticamente lo mismo con un animalito. Terminan perdiéndose y en muchos casos terminan siendo atropellados, es una de las épocas del año, y corrígeme si me equivoco, en donde las clínicas veterinarias reportan más accidentes por trauma. Tu clínica, Animal Health and Rehab Center, se especializa también en traumas por accidentes, entre otras cosas. ¿Sí ves muchos casos de lesiones? Yo creo que más de la mitad de las fracturas complejas son por animales que han sido arrollados por un automóvil o por una motora, hasta por bicicleta vemos, porque han salido corriendo, escapándose. Y no siempre porque se quieren escapar es que oyeron un ruido, como un fuego artificial, siempre hay algo que lo motiva a salir corriendo por miedo. Y es cierto que tienen que, lo que dijiste, que tienen que estar identificados, tienes que poner una medalla con el teléfono y una microficha bajo la piel. Dos tipos de identificación. Y que no es tan caro hacerlo, de hecho, uno puede ir al albergue local, que en esta época precisamente, la mayoría de los albergues alrededor del país, incluso me atrevo a decir del mundo, ofrecen muchas ofertas con respecto a implantarle ese pedacito de microchip, que es este chip que contiene información específica para tu animalito, o sea que te llamarían y te dirían, oye, lo encontramos en tal parte y de esa manera puedes reencontrarte. Que se pierden muchos animales. Y muchas personas no saben que eso se pone también en los pájaros, en las tortugas, en los caballos, en cualquier animal que tengas si lo quieres recobrar. Sobre todo los pájaros costosos que salen volando, un guacamayo, ¿cómo los recobras? Tienes que tener una microficha. Interesante, Marta, el chocolate. Se habla mucho de que el chocolate es súper, ultra peligroso para los animales, pero ¿cuánto es demasiado y qué daño realmente les produce? El chocolate depende qué tipo de chocolate, porque depende qué cantidad de teobrovina, que es la molécula que causa el problema. Esa molécula es como la cafeína y como la adrenalina. Va a acelerar el metabolismo, entonces estos animales van a tener taquicardia, el corazón bien rápido, respiración bien rápida, van a estar agitados, pueden tener convulsiones, van a tener vómitos. Y yo creo que el chocolate, ingestión de chocolate es la toxicidad más común que vemos los veterinarios, porque no tanto a los gatos, pero a los perros les encanta el chocolate. Y en las navidades la gente regala chocolate y muchas veces lo ponen en paquetes bajo el árbol o en una mesita y ellos lo huelen a través del papel de regalo y lo destruyen y no se comen uno, se comen el paquete entero. Y por eso es una de las cosas más comunes que vemos en esta época. Y yo lo que sugiero, si notas que tu animalito se comió el chocolate, dale una cucharadita, si es un perrito pequeño, de agua oxigenada para tragar, para tomar. Si es un perro grande, una cucharada. Eso va a inducir vómito en 10, 15 minutos y llamas al veterinario. Porque lo que tú quieres es sacar el chocolate del estómago lo más pronto posible. Lo que acabas de decir me recuerda dos cosas. Número uno, no subestimemos el poder del olfato de los animales. A veces tendemos a esconder cosas y ellos pueden detectarlo con una gran rapidez y con una gran astucia, destrozar esa caja y comerse todo lo que hay adentro. Y con respecto a la toxicidad, hay líneas a las que podemos realmente llamar para reportar cualquier incidente si no nos da tiempo de llegar al veterinario porque sentimos que es una emergencia real y que tiene que atenderse de manera inmediata. Y ese es el Centro de Control de Envenenamiento de Animales de la ASPCA. Les voy a compartir el número, pero también lo voy a compartir en mis redes sociales. Es 888-426-4435, repito, Centro de Control de Envenenamiento de Animales de la ASPCA, que por supuesto, como saben, es una organización poderosa con respecto al cuidado animal y nos puede guiar muy bien si hay algún problema de envenenamiento o toxicidad. 888-426-4435, eso sí, les cobran 65 dólares por esa llamada. Pero vale la pena. Te voy a decir por qué vale la pena, porque a ellos tú les vas a decir el tamaño de tu perrito, el tipo de chocolate que se comió, cuánto se comió y te van a decir, no hay peligro, no tienes que ir a ningún sitio, va a estar bien. O te van a decir, corre ahora mismo. Entonces, ellos son los que van a determinar si tienes una emergencia o no, así que sí hagan esa llamada. Yo les voy a decir algo que va en contra de la parte profesional y es, ahí les va, mi regalito de Navidad para ustedes. Háganse amigos del veterinario para que puedan llamar a la una de la mañana, si hay alguna emergencia. Pero, ¿sabes qué? Marta, ríete, para poder llamarte y sentirme cómoda. Tengo que llamarte. También es que tienes que encontrar un veterinario que te sientas cómodo haciendo preguntas, porque a muchas personas le dan miedo hacer preguntas importantes, entonces cuando el veterinario sale del cuarto de examinación se lo preguntará al técnico. Así que sí, encontrá un veterinario que te sientas que es un amigo, te das confianza para hacerle preguntas así. Sí, en la vida siempre hay que tener el amigo veterinario, y el amigo doctor, y el amigo abogado. Y un amigo con un bote. Ajá, ajá, y el amigo con el bote, es cierto. Esto está cerca, ¿no? Siendo puertorriqueña estoy segura que por ahí va, ¿no? Por ahí. Marta, con respecto a la, bueno, y quiero decir el segundo punto, perdón, de la parte anterior, que nos llevaba, tu comentario nos llevaba a una segunda cosa, que es tener un botiquín de emergencia a la mano. Hablabas del agua oxigenada. ¿Qué cosas debemos tener a la mano en casa considerando todos estos casos que se presentan en tu clínica, que tú dices, estos son los cinco productos que deben tener en casa en caso de que suceda algo inesperado? En general, piensa que es para un botiquín para un niño pequeño. Tienes que tener alguna gasa limpia, tienes que tener vendaje elástico que lo tienen en las farmacias, y digo elástico porque es un vendaje que si quieres cubrir una herida no se pega el pelo del perro o del gato, y lo tienen en todos lugares. Una astringente, alguna sustancia que limpie heridas y no duela. El agua oxigenada se puede usar para limpiar heridas, pero hay otras cosas que son mejor. Yo la prefiero para inducir vómito, que es la cosa clásica que se usa. Y debes tener algodones limpios también. Es básico porque tú no vas a hacer algo mayor en la casa, obviamente. Simplemente algo para que puedas parar la sangre, para que puedas limpiar una herida si está vomitando. Pero realmente no te digo Pepto-Bismol porque ya dijimos que no funciona bien. Eso es mejor que ya vayas al veterinario. Cosas básicas. Recientemente hice un reportaje para Noticias Univision y era sobre los primeros auxilios. Un curso de primeros auxilios, como le llaman CPR, pero para perros, para mascotas. Y una de las cosas que te recomiendan también, y el curso es maravilloso porque además te dan tu certificado y todo. Y tú puedes atender en un caso de emergencia, no solo a tu mascota, sino algo que veas en la calle. Y puedes ayudar realmente a sacarlo de una posible muerte incluso. Y una de las cosas que te dicen es tener siempre un bozal contigo porque en momentos de estrés el animalito puede también reaccionar nerviosamente y te puede morder sin querer por los mismos nervios. La mayoría de las veces el animal va a tirar a morder cuando tiene dolor. Y déjame comentarte para hacer CPR, que hay muchos malentendidos sobre esto. Tienes que estar segura que el animal está inconsciente. Claro. Porque CPR le vas a poner tu boca en la naricita del animalito. Y si el animal está consciente, número uno, no necesita CPR. Número dos, te va a morder la cara. Entonces tienes que asegurarte que está bien. Si está despierto, está consciente, ahí es que tú usas el bozalo, obviamente. Y lo que te enseñan ahí es midiendo las pulsaciones. Hay una serie de técnicas que te enseñan cómo llegar a eso y entender para que no hagas lo inapropiado como dices tú. Y gracias por aclarar esa parte que creo que es bastante importante. Otro tema, Marta. La gente quiere viajar con sus mascotas, pero desde el incidente, por ejemplo, y menciono uno porque hay varios y no me daría el tiempo, pero por ejemplo aquel perro que viajó equivocadamente a Japón. Creo que iba a viajar a un lugar acá en Estados Unidos. Pastor Alemán, ¿no? Terminó en Japón el perro. Ahora las líneas están mucho, las aerolíneas están mucho más estrictas con respecto a los viajes con mascotas. Entonces, no, incluso las personas que mienten que su animalito es un animalito ya sea de servicio o de apoyo emocional, también están como monitoreando mucho mejor eso. Y de hecho, si dicen que su animal es de servicio sin ser, lo están cometiendo quizás sin saber los fraudes. Así que pendiente con eso. Pero esas personas que quieren viajar con sus mascotas, ¿cuáles son realmente los requisitos desde Estados Unidos? Depende de la línea aérea. Ahora, como han habido problemas, incidentes en diferentes líneas, cada línea está haciendo sus propias reglas y es una confusión increíble. Entonces, lo que tienes que hacer es llamar a línea aérea específica y el vuelo, si es un vuelo internacional o local, porque también eso cambia las reglas y preguntar qué es lo que necesitas. Por ejemplo, ahora hay una de las compañías que, no me acuerdo cuál línea es, ahora exigen que el veterinario firme una carta diciendo que ese animal tiene un comportamiento que es el adecuado en un avión. Y si no firma eso, no puede volar. Y ningún veterinario está firmando eso porque ningún veterinario puede garantizar el comportamiento de un perro en una cabina. Entonces, tienes que averiguar los requisitos. Y entonces, lo que confunde más es que los requisitos cambian. Si viajas en Navidades y viajas el verano que viene, probablemente el verano ya cambiaron los requisitos. Tienes que estar llamando y averiguar. La mayoría de las aerolíneas ahora han llegado, casi todas, esto es como algo lineal, ¿no? Como que sucede con todas, casi todas. Y es, incluyo United, incluyo American, que han sido las que han estado más en las líneas de las noticias 48 horas antes. Tienes que hacer esa reserva. Antes era inmediato, podías aparecerte quizás y llevarte el animalito. Ahora tienes que hacer una reserva y llenar una serie de papeleos. Y entre esos papeleos está, por supuesto, el certificado médico. ¿Qué necesitan, médicamente hablando, para viajar dentro de los Estados Unidos las mascotas, Marta? Dentro de Estados Unidos, esa es otra cosa. Puedes que vayas, digamos, de Florida a Nueva York y no te piden un certificado interestatal. Pero que vayas de Florida a California y sí, entonces te requieran rabia. Así que es otra. Ahora mismo no hay nada estándar. Todo varía y tienes que estar cotejando. Si tú, digamos, viajas a California y te piden ese certificado de salud con las vacunas y no lo tienes, no te van a dejar volar. Entonces tienes que estar averiguando. O los veterinarios no sabemos porque siguen cambiando las reglas. Yo pienso que también debemos pensar en lo que es el sentido común, ¿no? O sea, tener los certificados, los que son los que requiere la ley, por ejemplo, los de la rabia, etcétera, tenerlos al día. Sí, claro, la rabia es la ley, estés viajando o no. Y quería mencionar que muchas personas en las fiestas navideñas viajan a sus países natales, en Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe. Ahí sí tienes requisitos. Algunos países te pedían la vacuna de la optospirosis, otros no. La rabia todo el mundo la pide. ¿Cuarentena? Algunos cuarentena. Casi siempre eso es más bien el clásico de Hawái, que es mejor no llevar tu animalito a Hawái porque son dos meses de cuarentena que tú tienes que pagar diario de tu bolsillo. Pero entonces averigua cuando vas a viajar internacional. Eso tiene que ser un viaje planeado. Averigua todo lo que es necesario. Tranquilizantes. ¿Qué tipo de tranquilizantes podemos darle a nuestros animalitos si los vemos angustiados en esta época? Ya sea en el avión o en la casa volvemos a lo de los... En el avión yo nos recomiendo, y esto es algo que los veterinarios estamos de acuerdo, que si tienes un animalito que va a tener tanto estrés en la cabina o por debajo donde están las maletas, no le puedes dar nada porque no sabes cuál va a ser la reacción. Algunos de los sedativos van a bajar la presión sanguínea y puede tener problemas. En la casa sí hay un medicamento por prescripción que se llama trazadón, que los veterinarios lo usan, y no es sedativo, es anti-ansiedad. Es bastante seguro, pero de nuevo es por prescripción, y antes de prescribir los veterinarios quieren estar seguro que tu animalito tiene buen sonido del corazón, de los pulmones, o sea, no es que se le da a todo el mundo. Marihuana. Marihuana. ¿Qué pasa con la marihuana? Las personas que deciden pasarse la mejor de lo normal y dejan la marihuana por encima de la mesa y el animalito lo consume. Usualmente, bueno, quien tiene ese problema son los perros. Los gatos son un poco más inteligentes en ese sentido. Y no es la marihuana en sí, es cuando ligan la marihuana con algún alimento porque, como dijimos, los perros son golosos. Y si la ligan con mantequilla, con brownies, el perro se va a comer la bandeja entera. Y entonces ya va a tener síntomas que, curiosamente, en los perros, uno de los síntomas es que se les salen las gotitas de orina que en los humanos no se ven. Entonces, y eso es una emergencia. Tienes que ir a la clínica de emergencia porque puede ser letal en los animales cuando se ingieren. ¿Cuándo es, según tu experiencia en esta época, cuándo es una emergencia, y ahora que hablas de emergencia, llamar ese Uber? Porque con los nervios uno no puede quizás manejar, y eso es una recomendación, eso fue un paréntesis, pero es recomendable porque se ven muchos accidentes de humanos y terminan mal los humanos, las mascotas, por los nervios del niño. Y ellos aceptan los perritos. Uber está aceptando los perritos en todos los estados. Casi siempre, sí. Lo que pasa es que la gente se inventa lo del animal de servicio y ahí por ley tienen que aceptarlo. Pero bueno, ese es otro tema. Pero, ¿cuál sería esa constante que tú recibes en tu clínica? ¿Para la marihuana en específico o en general? No, en general. Cosas obvias. Tu animalito está colapsado, o está respirando rápido, o con la boca abierta, o está caminando de momento sin falta de equilibrio, tiene convulsiones, está vomitando sangre, diarrea con sangre sin parar. Tiene que ser algo así obvio para que sea una emergencia inmediata. Ok. Lo que tú ves en esta época, me imagino que es animales que han comido, por ejemplo, cebolla, animales que han comido ajo, que son tóxicos. Los pasteles, las hallacas, tienen cebolla, tienen ajo, el pavo, también las astillitas del pavo y el pollo, como lo horneamos tanto en esta época, se las tragan y causan perforaciones. Yo creo que lo más común es el chocolate, pero también vemos intoxicación hasta con alcohol. La gente deja las bebidas en las mesitas bajas y los perros se las tragan. Los gatos, de nuevo, los gatos son un poco más conservadores en eso. Y los juguetes y los regalos, también al abrirlos, es comerse objetos inapropiados. Los gatos les encantan los lacitos de los regalos y se los tragan, y los ganchitos de los adornos de Navidad. También hay muchos juguetes, todo el mundo le compra regalos a sus animalitos hoy en día, y hay muchos regalitos para los animales que son peligrosos. Por ejemplo, las pezuñas de los cerdos y las vacas, si tragan un pedazo grande, eso puede bloquear el intestino, y no lo ves en rayos X, el veterano no lo ve. También los bullsick, que es el huesito del pene del toro, que lo venden como juguete para el perro, se rompen astillas y perfora. Entonces hay que tener cuidado con los juguetes, porque hay muchísimos en la tienda que son súper peligrosos. Hablando de huesos, por eso dices tú que es recomendable, y me lo has comentado, y yo siempre se me ha quedado, como dicen en inglés, en the back of my head, que es los greenies, que son como los que son suavecitos, ¿cierto? Son recomendables, y de hecho cuando salieron al mercado inicialmente, no se digerían completamente, y hoy en día, ellos cambiaron la formulación, la compañía, y sí se digieren. Ok, maravilloso. Bueno, Marta Sánchez, Mden, aquí, ¿cómo te pueden seguir o cómo te pueden contactar, los que quieren ser tus amigos y llamarte a la una de la mañana, Marta? Si quieres ser mi amigo, puedes ir a mi website, Dr. Marta Vett. ¿Las redes sociales? No, 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 Dr. Marta Vett también. Pero no los chequeo a la una de la mañana, no estoy cotejando esa hora. No, no, no estás abriendo la puerta para eso. Estoy sincera, sí estoy durmiendo esa hora. Linda, me encanta, Marta. Pues yo sí te llamaría a esa hora, solo porque sé que estarías ahí para mí, y te lo agradezco mucho. Siempre lo has estado, no solo para mí, sino para todos los que nos siguen. Y si quieren hacerme un regalito de Navidad a mí, te quiero personalizar esta última frase del programa, adopten animalitos. Si piensan regalarle un animalito a sus niños, por favor, adopten. Y si quieren regalarle un animalito a alguien, pregúntenle a ese alguien si están dispuestos a tener un animalito o preparados. Y que no sea el día de Navidad. Y que no, exactamente. ¿Por qué? Porque el día de Navidad hay mucha confusión, mucha excitación, y el animalito se pierde en ese movimiento, puede escaparse, puede tener accidentes. Lo que acabamos de hablar, hay muchos otros días, 364 otros días para ese regalo. Y a veces hay 360, porque este es el programa de hoy. Gracias, Marta Sánchez. Ven aquí con nosotros. Soy Xiomara González Govea, Animales 360. Y gracias de nuevo, Marta, por estar aquí. Un gusto cuando quieras. Feliz To-Dog a To-Dogs. Un abracito. Arigato.